Bueno, parece que yo me voy andando. Total, ya sé que el Echabro está mejor. ¿No voy a entrar a verlo? No, si quería saber cómo estaba nomás. No, no te vayas todavía, chamorro. ¿Sabís que ahora que estamos los dos solitos acá, me gustaría hacerte una pregunta? Dejémoslo para después, pero no es que ahora tengo que hacer. A mí no me haces lesa, chamorro. ¿Por qué no me haces la verdad? Pues yo no tengo la menor idea de lo que me estáis hablando. Y yo tengo toda la tinca que vos tuviste algo que ver con lo que le pasó a la Echabro, fíjate. Si no, no estaría ahí aquí, po. Dime la verdad, po, chamorro. Fuiste vos, ¿cierto? La fiera. Una promesa de amor. Vos no parecís, hija mía. A la primera de cambio me echáis la culpa de todo lo malo que pasa en este pueblo. Razones tengo, po. Yo sé que vos no herís de los que se quedan tranquilos después del medio combo que te mandó la Echabro, ¿sabís? Bueno, pero eso ya quedó en el olvido. Justamente vine para acá para que veáis que yo no soy rencoroso, po. Otro perro con ese hueso, chamorro. Yo te conozco a vos. Sí, pero parece que no me conociera ahí muy bien, ¿no? Mira, yo puedo tener mis mañas, pero no soy ningún criminal que anda mandando gente al hospital. Ojalá sea así, po. Porque lo que le pasó a la Echabro no es nada para risa, ¿sabís? Bueno, que tenga más cuidado entonces, po. ¿Más cuidado con qué? ¿Con gente como vos? Mira, cóntala con eso, ¿ah? Mira, si yo tuviera sangre en el ojo con Echabro, me las habría arreglado solito para que sepáis. Salta para el lado, chamorro. Vos ya no estáis para esos trotes, ¿sabís? Y por esta vez te voy a creer, porque si no estaría en problema. Pasa, Asunción, por favor, toma asiento, estás en tu casa. ¡Me encanta que me hayas venido a ver! Y mira, va que viste hoy, ¿eh? Siéntate, mi hija. Mira que si vienes ayer, no te puedo recibir. Ay, ¿por qué que has estado enferma? Ay, ¿por qué eso? Una depresión, te voy a decir. Atros, atros. Qué pena, señora Milita. ¿Y se puede saber por qué? Problema del corazón, mira. Cuando a una mujer madura como yo se le desordena el mapa sentimental, se va al hoyo de un viaje. Pero en fin, no te preocupes, porque ya estoy mucho mejor. ¿Y tú, cómo estás? Aquí, pues. También con el mapa sentimental como la juifa. No te puedo creer. Pero cuenta, cuenta, cuenta. Es que, ¿sabe qué pasa? Que me voy a casar. Pero, Vegetta, por Dios, qué buena noticia. ¿Y dónde está el problema? Señora Milita, es que sabe que yo siempre he soñado con, bueno, con encontrar un hombre responsable, un hombre bueno que me quiera a mí y a la Tato sobre todo. Claro. Y, ¿sabe qué pasa? Que ahora que lo encontré, me entró toda la duda. Es que, mira, a veces, oye, uno se forma en la imagen del hombre ideal, pero muchas veces esa imagen no corresponde a lo que una mujer necesita, te das cuenta. Y uno se niega a aceptarlo por orgullo, por el que dirá, en fin. Porque, asunción, en el fondo, 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 lo que te quiero decir es que uno tiene que ser honesta consigo misma y con la otra persona. Sí, sí, señora Milita, pero, ay, pero es que ¿por qué será tan difícil tomar la decisión, digo yo? Milita, ¿estás diciendo nada menos que con quién, con quién persona vas a vivir el resto de tus días? ¿Cómo no va a ser difícil eso? Sí, pues yo, yo quiero tener un marido, quiero tener mi casa y estar junto con mi hija, pero, ¿sabe qué pasa? Que yo, lo que pasa es que en realidad yo no sé si, si él me va a hacer feliz como mujer. Tienes que pensarlo bien, mi hijita, porque en ese orden de cosas, una equivocación se paga. Muy caro, muy caro. Tatito, su mamá va a hacer una diligencia y vuelve luego. ¿Por qué no vamos a la cocinería para que se sirva alguna cosita? No, no, muchas gracias, caballero, yo la espero aquí, mamá. Para que sea que ahora quise allá, miramos, ¿sabe qué? Tenemos un cujen, pero de chuparse los bigotes y un juguito lo voy a combinar también, ¿ah? Para que conversemos, ¿no? No es que tenemos que conocernos ahora que nos vamos a emparentar, ¿ah? Sí, pues. Señor Nadie, ¿por qué no vas a ponerle un poquito de leña ahí a la cerveza? Está frío, ¿ah? Oiga, ¿y está contenta que su mamá sea casar? Bueno, si eso es lo que ella quiere y yo no tengo nada que hacer. Mira. Oiga, caballero. Me dispense la pregunta, oiga, pero... ¿Usted de verdad tiene mi mamita? Claro que sí, pues sí. Hace mucho tiempo que yo quería sacarle el sí a la dulzonsita, pero su mamita no se decidía nunca. Pero... ¿Y usted está seguro que ella lo quiere a usted? Sí, 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 yo creo que sí. Pero esto, ¿ella le ha dicho a usted que lo quiere? No, o sea, sí. Bueno, no me lo ha dicho con esas palabras, pero me lo ha dado a entender, que es lo importante, ¿no? Bueno, si usted dice que es así, así será, ¿no, mamá? ¿Dónde? Oiga, eh... ¿Por qué? O... ¿Usted cree que ella... Que ella a mí no me quiere? No, no, no sé nada. Yo cada llero yo le preguntaba nada. ¿Qué rico? Gracias. ¿A dónde? Don Jorge, ¿cómo está? ¿Sabes? Si... Si quiere hablar con la Katia, en este momento no está, ¿eh? No, sí, no es nada con ella que quiera hablar ahora. Es contigo la cuestión. Mire, caballero, ¿sabe que yo sinceramente no tengo la culpa que ella se haya venido a vivir aquí? No, no te asustís, cabrón, si no vengo a nada a echarte la foca. ¿Entonces? Es que quería pedirte una gauchera grande. Es que la Katia Alejandra parece que al único que escucha es a vos, así que... Yo quería pedirte que... Venga, es que vuelva a la casa. Yo... Bueno, nosotros estamos... La echamos mucho de menos, ¿sabes? ¿Sabes, caballero? Ella está bastante enojada con usted. Sí, 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 cabrón. Pero, bueno... Yo estoy... Arrepentido. Es que... Es que... Es un condor que... Que me mandé. Pero, bueno... ¿Por qué... No le pedís que vuelva a la casa, por favor? Habla con ella. Es que usted sabe cómo es la Katia Alejandra cuando se le mete algo en la cabeza. No hay quien se lo quite con decirle que todavía no he podido... ¿Qué cosa, cabrón? Que todavía no he podido convencerla que no duerma en el suelo. ¿En el suelo? Ajá. No ir, pues... Ya, trata de convencerla de que vuelva a la casa mejor, pues... No, se te ocurre. Oye, cabrón, no salís la... La gauchada que me haríais si... Si lográis convencerla. Es que... Yo quiero mucho a esa niña. Y... Bueno... No me gusta estar lejos de ella y... Y menos en la bala. ¿Ya? Ya. Mucho. ¿Has tenido noticias de la chapa, cabrón? Para ella se anduvo complicando la cosa, por un hombre. Con decirle que... Ni las jefas aparecieron todo el día por las rachas. Mientras no se vaya, va al patio los callados nomás del pije ese. Está todo bien. Sercanduco, jefe con media pateadura que le dio. Algo me tenía que tocar a mí también, po. Después de todas las leceras que han pasado aquí... Siempre el único perjudicado he sido yo. ¿Para qué más si quiere un consejo, hombre? No se aparezca nada por estos lados. ¿Cómo saben si andan parando y la agarran con ustedes, no? ¿Cómo saben que le tiene sangre en el ojo al pije ese? Mira... Si me llegan a pescar... Esta vez no me voy a ir nada solo. Pues la boca, mi caballero. A mí no me metan nada en la cuestión. Si la cuestión no es nada con vos, hombre. Es con el que pagó la plata. ¿Va a mandarlo a sacar la cresta, loto? Oye, Navarro, ¿cómo es la cuestión? Yo te hacéis las balsas, ya. Sí, ya voy. Con tu permiso, hombre. Así que la jefa anda en el hospital Lizana, ¿eh? Mira tú. ¿Quién iba a decir que finalmente la Catalina se iba a terminar interesando por el Echabón, eh? Miren, ¿ahora qué era? ¿A dónde andaba, oiga? Oiga, Ernesto, ¿sabe que vengo del mercado porque estaba comprando una escocita? Y allá estaban los organizadores del campeonato a punto de suspenderlo. ¿Por qué, oiga? Porque no se ha inscrito casi nadie. ¿Cuántos han inscrito? Dos. Usted y el alvarado chico. Pero eso no es muy buena noticia, pobrecita. Así va a ser más fácil ganarse el premio, oiga. ¿Pero cómo dice eso, pues, Ernesto? Si el alvarado chico es mucho más grande que usted. Pero me han experimentado que yo, oiga. Además, usted sabe que el tamaño lo de menos, oiga. Bueno, Ernesto, Ernesto. Sálgase del campeonato. Hágalo por mí, ya. Usted está enferma, ver ya, perros espejos. Ahora va a ver ese desgraciado lo que es bueno, oiga. Yo voy a ganarme ese premio. Pasé en el tratamiento para tener la guaguita lo más rápido posible. ¡Vamos, ya! ¡Mairina! ¿Estaba aquí? Yo pensé que había salido, oiga. No, no, mira. Te estoy tejiendo una bufanda. ¿Te gusta? Oh, que está re linda. No tendría para que haberse molestado, pues. Ay, es que es para no aburrirme, pues, hija. ¿No viste que aquí en esta casa no hay nada mucho que hacer? Bueno, tanto mejor, pues. Así trabaja menos que en la casa de los chamorros. Sí, no es que me esté quejando, ahijado. Lo que pasa es que una se acostumbra a trabajar, pues. Oye, ¿te sirve un pesito? No, no, Marina, ¿sabes? Yo tenía una idea que podríamos ir a dar una vuelta al mercado nosotros. ¿Ahora? Sí, claro, pues yo también estoy aburrido aquí sin hacer nada, pues. Vamos a un dedo de Narciso, nos comemos unas empanaditas y arreglamos el mundo y conversamos, pues. ¿Sabés qué? No me haría nada de mal el paseíto, oye. Pero, ¿sabés qué? Yo pago eso, sí, porque no quiero que gastéis tu platita. No, 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 oiga. Yo lo invité, pues. Yo lo invité primero. Otro día me invité usted, pues. Total, tenemos harto tiempo para salir a parrandear los dos por ahí, pues. Bueno, ya, hijado, vamos. Oiga, Mayrina. ¿Sabes? Yo estoy bien contento que esté viviendo aquí conmigo, ¿eh? Yo también, ahijado. Sí, y me alegro mucho que... que mis papás la hayan elegido a usted como Mayrina, porque... usted ha sido como una madre para mí. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Pero vos, piola, ¿eh? Mira que esto es confidencial. Ya me está, ¿eh, compadre? ¿Cuándo? ¿Ya ves que está, rollo? Mira, mi padre es que... me mandé un condor al porte de un buque. Le pedí a Fonseca que... que le diera un susto al echado, ¿me entendís? Por el puñete que me vino a pegar aquí, pues. Y el muy gil, pues, oye, casi lo manda para el patio los callados. Pucha, compadre. No me diga que usted fue el que le pidió eso, compadre. Sí, claro, pero... fue yo. Pero... ¿Sabés qué? Estoy muy arrepentido. La mansa embarradita, compadre. Oye, perdóneme que le diga, pero... usted tiene que pararla, ¿no? No es posible, compadre, que... usted cada vez que quiera una cosa... tenga que conseguirla la mala, ¿no? ¿Qué te pasa, Cereza? Vos siempre me habéis llevado las de abajo, ¿no? Sí, compadre. Justamente por... por llevarle la mena a usted... es que... estoy como estoy con mi cabra, ¿no? Ah, no, 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 no. Mirá, no me engañes a echar la culpa de tus enredos familiares. No, si yo no le estoy echando la culpa a usted, compadre, si yo sé que también la embarré, pero, bueno... eso no quita que... usted me pueda echar una ayudadita, compadre. ¿Ah, sí? ¿Y qué tipo de ayudas? Es que... la Katia Alejandra se juega de la casa, no es que me pilló que yo era el que le andaba chamullando los gimelis al echado reenconté, ¿no? Bueno, ¿y qué queréis que haga yo, pa? Hable con ella, compadre, en honor a la amistad que tenemos de toda la vida, pa. A lo mejor a usted lo escucha y la cabra vuelve a la casa, compadre. ¿Qué me dice? Chamorro, ¿qué tal? Señor Sánchez, ¿usted otra vez? ¿Sabes, Chamorro? Es que no me quiero ir de chilo, es sin llevarme sus cuadros. Yo pensé que había quedado claro que no me interesa vender mis cuadros. Sí, pero esta vez le traigo una excelente proposición. A ver, señor Sánchez, el problema no es ese. Perdóneme usted, estamos hablando de 15 millones de pesos. 15 millones, ¿qué le parece? ¿Cuánto? 15. Y me llevo todos sus cuadros. Es una excelente oferta, ¿no cree? ¿No le parece que es mucho dinero, 15 millones? Sí, lo es. Pero ¿sabes lo que pasa, Chamorro? Es que su pintura lo vale. A ver, señor Sánchez, hagamos una cosa. Yo le puedo vender este cuadro. No, no tengo ningún problema ahora. La verdad es que este cuadro no está a la venta. Perdóneme la pregunta, Chamorro. ¿Por qué? Dígame. No sé, este cuadro para mí es especial. Pero en algún momento usted lo va a vender. Sí, pero... ¿conversemos después de la exposición? ¿Y por qué no ahora? ¿Qué diferencia hay? ¿Sabe qué, señor Sánchez? Mire, yo voy a hacer mi exposición y después conversamos. Yo le aseguro que usted va a tener la primera opción de comprar. Sí, sí. ¿Sabe lo que pasa, Chamorro? Que esto me complica, ¿sabe? Me complica. Estamos hablando de 15 millones. Es muy interesante la oferta. Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente, pero también usted entiéndame a mí. A veces es difícil deshacerse de las cosas que uno hace. Está bien. Piénselo. Son 15 millones y me llevo su tres cuadro. Lo voy a pensar, no se preocupe. Adiós. Adiós. No se olvide, Chamorro. 15. Julio, ¿verdad, Rosita? Hola, muy bien. Tanajita, que viene Rosita. Julio, quería hablar una palabrita con usted. Oiga, Rosita, convence a los que no participen en esa pelea de voz con don Néstor. Sí, de eso mismo quería hablarle, Julio. Así es. Sí, lo que no va a poner. Yo no sé si usted sabe que Ernesto y usted son los únicos que están inscritos en el torneo. ¿Ah, sí? Ah, bien, pues. O sea que usted va a tener que pelear solamente con Ernesto. Ya, pues, y, bueno, ¿y qué es lo que me quieres pedir, entonces? Yo quería pedirle, Julio, por favor, que... que renuncie, ¿sabes? Ya. No, por Rosita, yo no puedo hacer eso. Sí, yo ya me inscribí, pacho, y me he estado entrenando todo este tiempo. Oiga, usted, usted tiene miedo que yo le pegue a su marido. ¿No voy a decir? Sí, o sea, no. O sea, a mí me da miedo que Ernesto también le pegue a usted, ¿me entiende? No se preocupe, señora, si yo sé defenderme de lo más bien. ¿Y cómo, o sea, si don Néstor lo pilla mal parado y le pega un combo? No, señora, no se preocupe, que le estoy diciendo que yo sé. Julio, por favor, se lo pido, renuncie, hágalo por mí. Oiga, Rosita, yo por usted haría cualquier cosa en la vida, pero eso no, poñora. me ha sido mi honor, ¿me entiende? Así que, si usted está tan preocupada, voy a hablar con su marido nomás, porque yo, yo no voy a pronunciar. ¿Me entiende? Yo pensé que usted, Julio, podía hacerme cualquier favor, pero parece que me equivoqué, señora. ya vos, comadre, cambia el género. Oye, yo pensé que te iban a alegrar con la ropa que mandó la Ángela. Sí, estoy contenta. Oye, si estáis tan enrollada con tu viejo, ¿por qué no te ponías la buena con él? Que no es tan fácil, pú. Le ponís mucho. ¿Cómo que le pongo mucho? ¿Te parece poco el medio condoro que se mandó? Pero no podís ser tan drástica con él. Mal que mal, tu viejo y tu vieja te quieren más que la cresta. Ojalá yo tuviera una familia como la tuya. Sí, tenés razón. Padrino. ¿Cómo estáis, Katia Alejandra? ¿Qué tal, don Pedro? ¿Viene a comprar algo? No, vengo a hablar con mi hija. Quería invitarte a almorzar. Gracias, pero no puedo. Aquí las cosas no están muy bien que llegamos. Tampoco exagere, Fernanda, yo ya almorcé. Si vuelves en una hora no hay problema. Vamos, ya sé, aprovechamos a conversar. Bueno, vamos. El manzaledazo que le mandaron. Ah, sí, bueno, no hay nada. ¿Qué tenía que hablar conmigo? Mira, yo vine porque supe que todavía me han dado a cambiar de la casa con cada hora. Seguramente a mi viejo se le cayó el cassette. Sí, él y tu mamá están muy preocupados, así que tenés que volver. Lo siento, padrino, pero yo tomé una decisión y ni usted ni nadie me va a hacer cambiar. Por supuesto que yo te voy a hacer cambiar. Mira, para que se fai, tu padre no tiene nada que ver con ese asunto de los e-mails, eso. Ah, no, sí, no. en serio, toda la culpa es mía, pero lo único que hizo el Cereza fue ayudarme cuando yo se lo pedí. Y él siempre hace lo que le piden, ¿verdad? Eso tampoco me gusta. Lo que pasa es que, mira, nosotros somos amigos con tu padre hace muchos años y siempre es igual. Yo le tiendo la mano a ese y él me tiende la mano otras veces a mí, ¿me entendí? No se entiende, pero esas manos que van y vienen son pa' pura hacerle cera, no hacer cosas buenas. Mira, mira, no siempre es caberita, ¿eh? Te voy a contar una cosa que te va a llenar de orgullo. Señorita, ¿usted nos podría dejar solos un ratito, ¿eh? Sí, claro. Perdona. Voy a tomar una chilita. Venga, venga, mira. Mira, yo te voy a contar esto nada más que porque porque vos soy mi hija, ¿me entiendes? Hable más fuerte, no lo escucho. Te digo que que esto te voy a contar ahora, te lo voy a contar porque tú eres mi hija nomás, pero no puedes salir de aquí, ¿me entiendes? Vale. Mira, cuando yo cuando yo llegué a La Vega era un pobre pati pelado y el único escúchalo bien, el único que me ayudó fue tu padre. Él y tu mamá también, por supuesto. Ellos me sacaron del hoyo, ¿me entendí? Me tiraron para arriba. Si no hubiera sido por ellos, yo no sería ni la sombra de lo que soy ahora. Y bueno, desde esa época nosotros con tu padre nos hicimos una promesa de lealtad, ¿me entendí? Y estar ahí siempre en la buena y en la mala también porque es lo más importante, ¿me entendí? Ay, ¿no no agachabas? Bueno, ahora lo sabéis. Mira, tu padre es re buena persona y si se mandó un condor ahora es porque fue por culpa mía. Además, yo también estoy arrepentido. y así que vuelve a la casa, ¿eh? No se haíle esa boca ahorita. ¿Querí? Ay, con este aire sí te ven. ¿No has ganado de tomar un tecito frío para calentar los huesos? Ay, no te me vayas y entusiasmar, no me has pa' y cago, ¿eh? No, tengo que aprovechar antes de empezar el tratamiento y que después no vaya a poder. ¿Oye, usted se tomaría un tecito frío? Ah, le apuesto que sí, mi negro bañosa. Y si después se me sube a la cabeza ¿quién te va a llevarte pa' la casa? Mira que yo veo el vino y empiezo a ver doble al tiro, al tiro. Ahí le decimos al hermano grande que nos flete por ahí, pues, ¿qué nos va a hacer? Hola, Berta. Buenas tardes. ¿Cómo está don Pedro? ¿Cómo ha estado? Yo he estado de lo más bien. Loco. ¿Cómo estáis, Berta? Bien, gracias. Oigan, no se preocupe, Marina, si quiere, yo la espero adentro nomás. No, no hay jao si yo voy contigo si yo no tengo nada que hablar con el caballero. Ay, pero mi chica desconocía, pues, Berta. Mira, he estado varias veces por ir a verte, siempre que vos y tu hija aquí no les disguste mi presencia. No, no, yo estoy muy bien así solita, no tengo nada que hablar con usted, don Pedro. Sí, me tengo echado harto de menos en la casa. Un chavo va a tener que acostumbrarse, ¿sabe? Porque yo estoy de lo más bien viviendo con mi ahijado. Con permiso. Bueno, no aceptó los 15 millones, pero eso sí, quedó pensando. Bueno, a lo mejor usted no fue demasiado convincente, vos. No, perdóneme, yo hice todo lo posible. Lo que pasa es que Chamorro no se va a desprender así nomás de ese cuadro. Imbécil. ¿Perdón? Ah, no, no, no. Señora Magdalena, yo sería de la idea que esperáramos porque él quedó muy entusiasmado con esta nueva propuesta. No, no puede ser. ¿Hola? ¿Qué pasa? Marco, Marco acaba de entrar. señor Sánchez. ¡Oh, Chamorro! ¡Qué sorpresa! Ella es Fernanda Montes, es la persona que me está ayudando a anotar mi exposición. Mucho gusto. El gusto es mío, señorita. Bien, yo los invitaría a la mesa, pero ustedes ven, estoy acompañado. Sí, no se preocupe. Oiga, Chamorro, usted ha pensado sobre mi nueva propuesta. En eso estoy. Mire, me voy a quedar un tiempo más aquí en la zona por si usted cambia de opinión. Sí, con permiso. Adelante. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Pásenle a la costela. Aquí está. Ahí usted la cuenta. Claro que sí. Me siento tan culpable, Cata. No me conformo con lo que le hicieron a Martín, ¿cachai? Si vos no tenés la culpa de nada, Angelito, no le hagáis caso a esta. Oye, esta tiene nombre por si acaso. Por lo demás, si tu hermana no le hubiera hecho una de sus típicas pataletas a Martín, él no hubiera salido detrás de ella y ahora no tendríamos por qué lamentar nada de lo que le pasó. ¿Te gusta echarle leña al fuego a vos, ah? ¿No veis que mi hermana está mal? Yo también estoy mal, pero es la pura verdad. ¿Me va a dejar verlo ahora o no? Déjeme entrar a mí, yo estoy segura que le va a hacer muy bien verme. Por favor, yo le voy a pedir a las dos que se vayan para su casa. Martín necesita descansar, hay que aplicarle un sedán. Ay, perdóneme, doctor, pero yo no me voy a mover de acá. Ya, tampoco me voy a ir. Quiero quedarme aquí por si despierta. Angelito, voy y vuelven mañana, ¿sabes? Yo que tú le haría caso a tu hermana, tú también, por favor, retírese de su casa, no hay nada más que hacer aquí, es absolutamente inútil. Ya, vámonos a la casa del chamorro, yo me tengo que ir a la salmonera y vos necesitáis descansar, Angelito, ya vamos. Ya. Bueno, pero yo mañana voy a estar aquí a primera hora y cualquier cosa que pase usted me avisa a la casa, por favor. Ya, pues entonces a mí también me avisa a la casa, ¿ya? Sí, por supuesto, no va a haber ningún problema, Martín se está recuperando. ¿Qué sucedió a todos? Gracias por todo, doctor. Y, Cata. Ya vamos, Angelito. Ya, pues vamos. Blanca. Pero espérate un poquito. Ahora sí. Está bien. Ya. Ya. Aquí están las empanaditas, recién hechas. Muchas gracias. Permiso, ¿ah? Sí, al tiro les traigo el acompañamiento, ¿ah? Sí. Sirva así, por magrina, aproveche que están calentitas. Sí, pero si usted no me ha dejado a mí, a mí como que me le anduvo pasando el hambre, ¿sabes? Ah, por magrina, no se ponga así, pues. ¿Ve que te hubiera hablado con don Pedro? Pa, que ha dejado si la embarraya está hecha. ¿Qué sacamos con seguir conversando, digo yo? A mí, lo que me quedó claro por lo menos es que don Pedro todavía le echa de menos. Si me comía echará de menos, pues, pero no a mí, pues, hija. Oiga, magrina, disculpe que me meta, pero con la cara que puso don Pedro cuando la vio, yo diría que no, no solamente echaré de menos la comida. Mal que mal fueron muchos años los que usted trabajó en esa casa, pues. Sí, pues, hija. ¿Sabes que yo debería del mío mucho antes de esa casa, antes de recibir tanta humillación, oiga? Pero el Pedro ya elijo con quien quería hacer su vida, pues, hija. Bueno, entonces, olvídese, magrina, si está claro que ahí la única que canta es la Magdalena. Pero el puente me echó, él me echó a la calle, pues, hija. No, va a tener que correr mucha agua abajo el puente para que yo lo pueda perdonarlo, ¿sabe? Oiga, magrina, ¿y usted todavía lo echa de menos? Perdón, en la demora, pero es que les abrí una botellita especial para los amigos como ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, salud, salud, pues. Salud, hija, a ver si con esto me le pasan la lecera. Eso, güey, así se hable, ese era el coleccionista del que te hablé. ¿Y por qué le dijiste que no? Hubiera sido muy bueno para ti vender dos de estos cuadros y a tan buen precio. La verdad es que tengo dos razones. ¿Cuáles? Una es que no me gustaría vender ninguno de mis cuadros, por lo menos hasta que no haga la exposición. ¿Y la otra? Es que uno de los cuadros es la Magdalena. ¿Y qué te pasa a ti con eso? No sé, no me gustaría venderlo, sería difícil para mí. ¿Y no te has preguntado por qué no te quieres deshacer de ese cuadro? Sí. ¿Y cuál es la razón? No sé, los recuerdos, supongo. Marco, dime la verdad. ¿Todavía piensas en ella? ¿Y vos qué estáis haciendo aquí, al varao, chico? Vine a hablar con usted con respecto a la pelea, señor. ¿Me venía a pedir que no te dé muy duro en el ring? No, no se trata de eso, lo que quiero pedirle es que nos retiremos los dos. ¿Cómo se te ocurre pedirme un disparate hacia el varao, chico? No, no, yo no voy a retirarme. No me digas que está ya asustado. No, si no se trata de eso. ¿Y de qué se ha hecho entonces? No, no, al varao, chico, yo no voy a retirarme. ¿No te gustó que hay verte en el torneo? ¿Tenís que persugar ahora? Para mí, lo que pasa es que vos tenís miedo de enfrentarte con un boxeador experimentado como yo. No, señor, si le estoy diciendo no se trata de eso. Lo que pasa es que yo creo que a la Rosita le va a hacer muy mal vernos pelear a nosotros dos. ¿Segurito que va a hacer eso? ¿Te tiemblen las cañuelas, cobarde? Escucha, señor, no me venga a tratar de cobarde, ¿entendió? No te muerchano entonces, po. Bueno, se lo voy a mostrar, puño, pero en el ring. No voy a moler a como, ¿entendió? ¡Segurito! En la cancha se ven los gallos al varao, chico. ¡Te voy a hacerte daño! Te quedaste callado. Te pregunté si todavía pensabas en ella. Te mentiría si te digo que no. Mira, yo no soy nadie para darte un consejo, pero creo que mientras más lejos estés de ella va a ser mucho más fácil que la olvides. Porque eso es lo que quieres, ¿o no? Te estoy tratando. ¿Seguro? Sí. Ahora lo único que quiero es terminar mis cuadros y hacer la exposición. ¿Y después? No sé, miré a Santiago, supongo. ¿Te vas a ir? Sí, es lo mejor. ¿Y cuánto te falta para terminar tus cuadros? Quiero hacer dos cuadros más, pero para eso me hacen falta dos modelos más. Si quieres, yo te puedo ayudar a conseguirla. Me encantaría. esta exposición va a estar dedicada a ti, Fernanda. Ya, Blanquita, oye, mira, te tomás esta hierbita y se te va a pasar toda la pena de una vez. Ojalá fuera tan fácil, Gladys, pero es que te juro que no me pasa nada por la garganta de solo pensar que Martín está ya solito en el hospital. Pero Blanca, si vos escuchaste al doctor, le echas a orden ya está bien y lo más probable es que mañana se la den plume para su casa. Así que ahora mejor tómate el tecito, te vayas a acostar y mañana te levantáis bien temprano y lo vayas a ver. ¿El chamorro está, Gladys? Sí, está ahí encerrado conversando con ese malacato o cómo es que se llama el Fonseca, ¿ves? ¿El Fonseca está aquí? Ya lo he encerrado un rato ahí conversando. Ay, ¿Sabes, Cata? Yo no sé si tú me podías responder, pero ¿por qué en la vida todo me sale tan mal a mí siempre? Todas las cosas de que está ahí, Gladys. Ya, papo. Oye, Blanca, te va a ir el chacho, vos tomás mucho caldo cabeza, ¿me entendí? ¿Cómo sabío? ¿Cómo sabí? En una vez encontrá y otro amarillo si el Echadre tira el poto para la mora, ¿o qué? así que un puro susto le había ayudado al Echadre, ¿no? Mentiroso, casi lo mandaste al patio a los callados. Si no fue pa' tanto, don Pedro. Lo que pasa es que el pijecito es muy delicado. Mirá, vos sonaste conmigo, Fonseca. Yo no te pagué para que te extrañara ir con él. Te das cuenta el manso condoro que nos habríamos mandado si Echadre se muere estaríamos todos presos ahora. Acuérdese que el Echadre le debía una a don Pedro. Además, si se nos pasó un poco la mano... Fue sin querer. Vos no hacís nada sin querer, Fonseca. Si tenés sangre en el ojo con el Echadre, es asunto tuyo. Yo te dije que le diré un susto nomás. No quiero morir de patazo. Vaya a seguir negando que vos tuviste algo que ver con lo que le pasó a Echadre. Aquí vas a estar mucho más cómodo y mañana vas a despertar como nuevo. Adelante. No creo. Lo único que necesito es poder moverme. No te quejes tanto, mira que pudo haber sido mucho peor. Ana tiene mucha suerte. ¿Sí? Tienes a dos mujeres preciosas peleándose por verte. A la larga eso no es nada divertido, doctor, se lo aseguro yo. ¿Será por eso que prefieres a la Catalina, entonces? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque mientras estuviste inconsciente la mencionaste varias veces. Por eso la hice pasar a verte. ¿Ah, sí? Sí. No, no, no me di cuenta. ¿Yo la nombré? Sí. Bueno, no tiene importancia. Bueno, ahora trata de dormir cualquier cosa y llamas a la enfermera. De todas maneras, mi colega de turno en la noche va a pasar a verte. ¿De acuerdo? Ya. Gracias, doctor. Bueno, eso es bien. Oye, ¿y la Catalina estaba muy preocupada por mí? Yo diría que sí, aunque ella no es particularmente expresiva. Bueno, no tanto como la Blanquita o la Yulia, pero vino a primera hora y no se movió de aquí. Bueno, te dejo. Que descansa. Hasta mañana. Gracias. Cuídate. Sí. No lo podís seguir negando, vos chamorro. Escuché todo yo. Mira, yo sé muy bien por qué hago las cosas. Así que quería darle un sustito al Echador y contrataste a este matón. Cuidado, Catarina. ¿Cuidado con qué? ¿Me vas a pegar a mí también? Ya, ya, ya. Ándate, Fonseca. Yo tengo que hablar con la Catalina. ¿Qué va a pasar conmigo, don Pedro? Me gustaría saber. Yo no te puedo decir lo que va a pasar contigo. Te va a ir preso. Eso es lo que va a pasar. ¿Alguna otra pregunta tenés? ¿Cómo la acosa, don Pedro? No te preocupes, vos. Y ándate. ¿Yo qué tú me preocuparía, Fonseca? Esta vez no te voy a quedar riendo y yo me voy a encargar de eso para que se vaya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué pasa? Que el Narciso quiere hablar con nosotros. ¿Sí? Es por el asunto del cáliz que se robaron, pues, señorita. Nos está echando la culpa a nosotros. No lo digo yo, joven. Es lo que toda la gente del pueblo está hablando. ¿Hablando? A ver, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que ahora último han ocurrido hartas cosas que antes aquí no pasaban, pues, señorita. Primero lo de la pintura y ahora lo del cáliz, pues. Sí, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? La gente dice que ustedes han descuidado mucho la iglesia y que por eso pasan estas cosas. Oiga, perdóneme, don Narciso, pero a mí me parece eso muy injusto. Bastante trabajo tenemos con la restauración de la iglesia como para que más encima montemos una especie de guardia. Sí, pero igual la gente dice que aquí entra Pedro, Juan y Diego y que nunca hay nadie, pues. No, 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 eso es mentira. Desde que pasó lo de la pintura, por lo menos uno de nosotros está siempre aquí en la iglesia, señorita. Sí, y eso a usted le consta, caballero. Bueno, sí, claro. A mí sí que me consta, pues. Ya. Ya, pues, entonces. Bueno, para mí, mi deber como fiscal de la iglesia es informarle de lo que la gente está diciendo. Bueno, entonces, por favor, dígale a la gente que no nos culpe a nosotros de todo. Usted sabe como fiscal que si pasan cosas aquí adentro no es por simple descuido de nuestra parte, sino que de toda la comunidad. ¿Y cómo quiere que la comunidad se meta aquí si ustedes se han demorado re tanto en terminar la restauración, digo yo? A lo mejor si no se hubieran demorado tanto no hubieran pasado todas estas cosas, pues. Y a usted le parece poco todo lo que hemos hecho y los resultados que yo sepa están a la vista, ¿o no? Perdóname, señorita, pero la gente dice que ustedes se han demorado mucho aquí en los trabajos de la iglesia, pues. Bueno, y lo vamos a hacer, pero por favor no nos presione. Nosotros vinimos a hacer un trabajo y lo vamos a hacer bien, no importa cuánto tiempo nos demoremos. No tiene para qué levantarme la voz tampoco, señorita. Nadie le está levantando la voz, don Narciso, pero le quiero pedir que por favor para la próxima vez piense muy bien las cosas antes de culparnos por todo. Nosotros somos profesionales y nadie nos va a venir a decir cómo hacer nuestro trabajo, así que por favor respétenos, ¿ya? Lo que hizo Alfonseca fue casi un homicidio, chamorro. Uy, no sé, se les pasó la mano, pero yo no les pedí que... Ay, ¿vos escuchaste? Eso no te quita responsabilidad para que sepáis. Vos no podés seguir dándotelas de mafioso, po, chamorro. El Echaburren casi se muere, ¿no te das cuenta de eso? Bueno, pero yo no lo mandé a matar porque yo quería que le hagan un susto nomás. Lo siento mucho, pero yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ¿sabí? Voy a hablar con el Echabur para hacer la denuncia y si vos sabés perjudicado, voy a tener que apechugar nomás. ¿Y así qué? ¿Qué le vayas a hacer una desconocida a tu propio padre? No me vengáis a cobrar sentimientos ahora, querido. Harto que he hecho por vos yo. Vos no lograste todo lo que tenís solo para que sepáis, pero esta vez se te pasó la mano y yo no me pienso que Arca ya va a proteger a un criminal como Alfonseca para que sepáis. Pero esperamos, Catalina, ¡tachos, la retira este mono! Ya, pues come porque no tenías hambre. Muchas gracias. Quizás si la Katia estará tomando un tecito con pan con mantequilla así que era como lo estamos tomando nosotros ahora. ¿Qué te sirve la experiencia vos, Cereza? ¿Viste? ¿Para qué no andís con tanta mentira? Pucha, que la embarré, mi gira. Tanto caso que le tenís que hacer vos al guata siempre, vos. Soy bien gil igual, vos. Ya, como si sé, no me ha robado el baimán, la herida, mira que yo no sé qué hacer. Tanto que el hecho de mí es... quiso. Hola. DJ. Yo venía a conversar con ustedes dos. ¿Cómo? ¿O sea que tu papá le pagó al Humberto para que le diera la patiadora y le echa ahorra? No, no puede ser. Eso fue lo que hizo, te estoy diciendo. Oye, ¿qué pensáis hacer ahora? Denunciar a Alfonseca, po. Que es lo mismo que denunciar al chamorro, po. Estar ahí los dos presos. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo? Sí, po. Oye, pero eso no deberías hacerlo tú, pues eso lo corresponde a don Martino, ¿no? Es lo mismo, po. La cosa es que ahora voy a tener que contarle todo lo que pasó al estado, oren, po. ¿Vos qué harías allí en mi lugar, Carlos? Igual es re difícil, Catalina, porque igual se trata de tu papá, po. Y por mucha rabia que le tengáis a tu papá, igual es complicado porque después capaz que hasta te sintáis culpable por haberlo metido en preso. Me estáis ayudando mucho a buscar lo que querís que te diga. Bueno, pero si la cosa no es tan fácil, pues Catalina. Sí, sí, po. Mira, yo creo que lo primero que tenís que hacer es hablar con don Martín. A él sí se lo tenís que contar. Total, fue él el que casi lo mandan para el otro lado con la patiadora que le dieron, po. Yo creo que le echaba rempasar la denuncia apenas salga del hospital, po. Y con justa razón. Si me hubiera pasado a mí, yo haría lo mismo, po. Sí, po. Pucha, la vicera. Si no estuviera metido a tu papá, todo sería alto más fácil. Hasta aquí nomás le llegó la carrera más fiosa al chamorro, ¿sabís? Este es un asunto a principio, pues, Carlos, y si uno se mete los principios al bolsillo, no te quedas en una cuchón, digo yo. ¡Ya voy! Ay, Dios mío, si ya abro, ya. ¿Chamorro? ¿Qué estáis haciendo aquí? Tengo que hablar contigo. Yo no tengo ninguna cosa que hablar contigo, champi. Venta, yo sé que no querís verme ni en pintura, pero estoy metido en un tremendo lío y soy la única que me puede ayudar. La fiera, una promesa de amor. ¡No te prometes, chalo! Soy yo que te he estado bien alimentado, oye. ¿Cómo era más, chalo? Mira que yo hice harto pan amasado para los dos, con jamón y con huevito, oye. No te mal acostumbría, este es un lujo que lo estamos tanto vistiendo nomás, pero mañana después de la pelea, todo vuelve a ser como era antes de esta casa. Y a la tarde vamos a estar todos aquí apoyando al barato, chico. ¿Qué va a hacer un ejercicio? ¿No hay que más? Deme otra pavillita, huevo. Así se me va a poner bien pesa la mano y luego estar ese viejo en el primer rato y se mueven. ¿Por qué no se trae las disculpas del Rubén y le dais una oportunidad? Él te quiere, mujer, y está sufriendo mucho con esto. Sufriendo. Que la Tato pose, pero tú la acompañes a ella si no te pasas rollo. Así aprovecháis de ver que no pasen a raro, pues compadre. ¿Tú qué pensáis, Tato? No sé, pues a mí me gustaría, pues. Debe ser lindo verte pintar, pues. ¡Vamos! Ya te lo dije una vez. Ni este, ni ninguno de mis cuadros está a la venta. Sí, sí, sé que me lo dijiste una vez, Marco, pero no me importa, la verdad. Yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Lleguemos a un trato. ¿No te des cuenta que si te pillan a vos podemos caer presos? Eso es, pues. Si me pillan a mí, nos pillan a los dos pues, don Pedro. Lo que te tengo que decir es bien serio. ¿Qué pasa? Sé de quiénes te asaltaron y son mucho más cercanos de lo que vos creís.